saludos como están espero que estén muy bien mi nombre está midrillar y bienvenidos a un vídeo más en el día de hoy te voy a estar hablando de cosas que yo he hecho para que mi cabello llegue hasta el punto en el que está el día de hoy miren esto este cabello está larguísimo y es por esto que hoy que hoy te quiero compartir todas las cosas que yo he hecho y las que sigo haciendo para que llegue hasta donde yo lo quiero tener la primera cosa que yo desde que me enteré que podía darme resultados positivos para mi cabello es hacerme un prepú antes de lavar mi cabello que quiere decir prepú esto consiste en tú solamente utilizar un aceite el que tú creas que te conviene más para tu tipo de cabello pues tú vas a coger y vas a empezar a ponerlo sección por sección como tú quieras ponerlo y hacer esto siempre que te vayas a lavar el cabello y dejarlo actuar por lo menos media hora yo siempre he hecho este paso porque me he dado cuenta que con el prepú pues uno puede deshacer muchos nudos ya que el pelo rizado siempre tiende a crear muchos nuditos porque como sabemos el pelo no es un pelo lacio sino que siempre está rizado bien en forma de espiral por lo menos el mío y es por eso que yo siempre utilizo un aceite y esto me ayuda a deshacer todos esos nuditos más grandes también el prepú te ayuda a dar brillo a tu cabello por lo menos a mi cabello le va muy bien con el aceite de coco que es el que yo más utilizo pero también hay muchos aceites que tú puedes utilizar como te digo puedes usar con el que te sienta más cómoda ahí está el aceite de oliva está el aceite de almendras son aceites buenísimos pero a mí en lo personal me gusta mucho el aceite de coco ya que éste también me ayuda a controlar lo que es el frizz en mi cabello y me encantan los resultados que obtengo con este aceite otra cosa que yo he hecho desde que me hizo el gran corte son los masajes capilares en qué consisten los masajes capilares pues estos son los que tú agarrar un poquito desde tu aceite preferido por eso lo estoy mencionando siguiente del punto anterior y empiezas a hacerte como movimientos circulares en tu cuero cabelludo para que esté como que active y pues facilite lo que es el crecimiento de tu cabello es como un estimulante para el crecimiento del cabello y no sé si algunas personas más han tenido resultados pero a mí me gusta mucho aparte de esto que siento que mi cabello como dije anteriormente pues cede más rápido a la hora de yo lavarlo porque con los aceites pues ayudamos mucho a lo que es a deshacer los nuditos que se crean en nuestro cabello otra cosa que yo he hecho mucho y todavía la sigo haciendo son las mascarillas bueno señores yo no sé si a todo el mundo le resultan las mascarillas caseras pero a mí si me han resultado y yo he notado un buen crecimiento y un buen resultado cuando uso las mascarillas caseras también hay muchas mascarillas comerciales las cuales también yo he usado y me han dado muy buen resultado por eso yo las recomiendo siempre que hago una mascarilla casera les digo que yo no me la aplico directamente en el cuero cabelludo pues yo lo que hago es que de este medio a puntas voy aplicando lo que son las mascarillas por ejemplo yo puedo agarrar mi mascarilla casera y empezar de aquí hacia abajo porque porque esta parte es la parte más vieja del cabello y es donde se necesita más hidratación y más humectación yo nunca la aplicó directamente en el cuero cabelludo señores yo he hecho muchas cosas yo he utilizado mucho jengibre yo he utilizado goteros de romero con canela yo he utilizado la sable he utilizado muchas cosas de las cuales yo he buscado en internet y veo que pueden resultar a mi tipo de cabello y pues eso es lo que yo uso con esto no quiero decir que a todo el mundo le vaya a funcionar no le estoy diciendo que si hacen todo lo que yo hice pues el cabello le va a crecer enormemente yo simplemente les estoy compartiendo las cosas que yo he hecho y que sigo haciendo para que mi cabello crezca y crezca sano y fuerte y que crezca hasta donde yo lo quiero ver que es mi sueño que es más abajo de donde lo tengo por lo menos por aquí ese es mi sueño y por eso es que sigo todavía haciendo todas estas cositas que empecé hace dos años hacerlas y todavía continúo haciéndolas pero sí señores les aseguro que lo más importante en todo este proceso es la paciencia la dedicación el amor con el que tú tratas tu cabello porque sabemos que es un pelo complicado si tú te decidiste a llevar tu pelo rizado sabes que debes de cuidar lo que debes de hidratarlo porque este cabello no es no es igual que un pelo lacio por lo menos la oleosidad que contiene en nuestro cuero cabelludo no llega hasta las puntas por el simple hecho de que el cabello es rizado entonces toma más tiempo en que se hidraten las puntas y en la parte del medio es por eso que siempre tratamos de los remedios las mascarillas caseras que hacemos pues que se hagan de medios a puntas porque es donde menos llega la hidratación y la humectación pero si vuelve les repito lo más importante es la paciencia la dedicación el amor y el cariño que tú le dedicas cada vez que te vas a lavar tu cabello cada vez que te vas a definir tus rizos eso es lo más importante y esto ha sido todo por el vídeo de esta semana espero que les guste espero que puedan hacer las cosas que yo he hecho pero siempre tengan mucho cuidado y en cuenta de que no es un proceso de la noche a la mañana que tenemos que tener paciencia y como siempre he dicho hay que disfrutarse el proceso si el pelo está corto pues vamos a disfrutar nuestro pelo corto y hacer lo necesario para que algún día pues podamos gozar del cabello que estamos deseando y que todo esto sea con mucha calma con mucha paciencia y mucha dedicación espero que puedan compartir este vídeo con personas que lo puedan necesitar que me apoyes en mi canal y hasta la próxima y Gracias por ver el video Gracias por ver el video